Bueno amigos, pues Cristiano Ronaldo fue a visitar al Real Madrid en el campo de entrenamiento mientras hacían ellos mismos el entrenamiento ahí en el campo del Alnacer y la verdad es que es algo con novedor, por eso hago este video porque pues ustedes ven que el Real Madrid mismo subió todas las imágenes subió todo y parece pues ser una reconciliación con el club que realmente es el club más grande en el que ha estado Cristiano Ronaldo y donde hoy en día estamos contentos haya hecho su mayor leyenda donde ganó más balones de oro, donde ganó más champions realmente sin lugar a dudas el club de su vida y vemos un Cristiano Ronaldo pues muy diferente a lo que nos venían pintando en los últimos años queriendo decir que Cristiano era antimadridista, que ataca al equipo, que tira indirectas y más allá de todo pues haciendo llorar a muchos cuando ves que Garnacho pone estos mensajitos a la foto de Vinicius cuando ves lo que pone Rodrigo de que era su ídolo y pues sí, genera cierta tristeza saber que Cristiano pudo haber estado cerca de llegar al Real Madrid este año simplemente porque tenía carta libertad pero pues evidentemente sabemos lo que pasa con Florentino Pérez y al final pues la historia ya la conocemos sin embargo pues me alegra poder ver a Cristiano con Ancelotti animando al equipo, diciéndoles que vayan a ganar el partido que los vio jugar el otro día, que lo está siguiendo entonces me alegra muchísimo ver esta clase de imágenes me conmueve y ahí está, sin lugar a dudas se comprueban algunas cosas creo que a Ancelotti le encantaría tener a Cristiano en la plantilla creo que los jugadores de la plantilla del Madrid que aquí se ve la admiración que le tienen lo respetarían, creo que nunca debió haberse ido del Real Madrid pero ya sabemos quién estaba en su contra, tarde o temprano iba a terminar saliendo por la puerta de atrás del club de su vida lamentablemente se anticipó todo, pudo haber ganado muchas más cosas pero las cosas ya pasaron y es esto, simplemente ver estos buenos momentos y al menos que podamos ver cómo el Madrid siga tratando a Cristiano como lo que es, el mejor jugador en su historia así que nada amigos, subí un análisis de la final para que ahí puedan ver las claves del partido YouTube no lo recomendó, no mandó notificaciones casi pero seguramente veamos a Cristiano Ronaldo seguro asistir a ese partido tal vez lo veamos en las gradas como ya lo vimos recientemente me causa tristeza porque sé que Cristiano, o sea ustedes véanlo podría fácilmente jugar aquí pero pues ojalá algún día pueda regresar a despedirse en el club de su vida grande Ancelotti, grande Kroos, grande Modric, grande todos los brasileños grande Garnacho, Rhys James y ustedes pongan acá abajo amigos ¿qué piensan? esperemos que esto le traiga buena suerte al Madrid para la final y seguramente el Madrid va a ser local en la misma pero bueno, recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!